agradecer a todos los que escuchan el tema que vamos a presentar y agradecer también al comité organizador del congreso nicaragüense de cardiología por invitarnos a impartir este tema oral titulado presente y futuro de la estimulación eléctrica permanente para mejorar la calidad de vida del paciente con insuficiencia cardíaca congestiva crónica quien les habla el doctor elibet chávez gonzález del departamento de electrofisiología y estimulación cardíaca del cardiocentro ernesto che Guevara de cuba partiremos desde las guías prácticas de actuación las que nos dejan ver bien claro cuando podemos implantar un cardio defibrilador o hacer una terapia de resincronización en los pacientes con insuficiencia cardíaca pero de esto no le vamos a hablar porque ya le decíamos que está bien reflejado en la guía y realmente queremos hablarle de cómo nosotros tratamos de buscar un candidato ideal para la terapia de resincronización cardíaca y queremos también hablarle de un sitio de estimulación que en el presente está tomando mucha fuerza y que en el futuro creemos que va a ser el camino para la terapia de resincronización cardíaca recordemos entonces que la única forma de tratamiento que ha demostrado una mejora en la calidad de vida del paciente con insuficiencia cardíaca es la terapia de resincronización por un incremento en el gasto cardíaco en la clase funcional y en la capacidad del ejercicio del paciente fue en 1996 cuando se publica por primera vez una estimulación multisitio en pacientes con estadio final de insuficiencia cardíaca pero no fue hasta el 2001 cuando el estudio Mastic publica los efectos beneficiosos de la estimulación multisitio biventricular en pacientes con insuficiencia cardíaca sin embargo en esa fecha el electrofisiólogo se paraba en un camino que se dividía entre el electrocardiograma con el bloqueo de rama izquierda y la duración mayor de 150 del QRS y la totalidad de los estudios imaginológicos que se practicaban para elegir un candidato ideal obsérvese que el electrocardiograma nos brindaba un sinnúmero de variables que nos ayudaban a buscar el candidato ideal también la resonancia magnética y los estudios de medicina nuclear todo eso plasmado en la guía del 2007 pero ya en el 2012 el estudio reverse nos aleja de todos los estudios y de imágenes y nos permite ver que el electrocardiograma con bloqueo de rama izquierda y una prolongación mayor de 150 milisegundos en el QRS era suficiente para elegir el candidato ideal a la terapia de resincronización cardíaca y estos pacientes se podían seleccionar como los que mejor respuesta iban a tener a esa forma de terapia en los metanálisis publicados entonces se habla de esto que la duración del QRS mayor de 150 milisegundos con el bloqueo de rama izquierda eran los que más se beneficiaban incluso en esta controversia se preguntan es el 150 un número mágico pues si ya en la guía del 2013 nos quedamos con ese valor de un QRS mayor de 150 una febi menor de 35% y una clase funcional que iba de 2 a 4 nos daba una clase 1 nivel de evidencia para llevar a los pacientes a la resincronización cardíaca y estos eran los que iban a tener mejor respuesta a la terapia de resincronización y nivel de evidencia b entonces ya el electrocardiograma con un QRS entre 120 y 150 milisegundos el electrocardiograma era una herramienta factible para definir cuáles pacientes tenían enfermedad de ventrículo derecho porque los voltajes bajos en las derivaciones de miembros y la r positiva en abr una r positiva terminal en abr con una relación rs menor de 1 en v5 nos hablaba de la enfermedad de ventrículo derecho y estos pacientes tenían pobres respuestas a la terapia de resincronización entonces el electrocardiograma constituye una herramienta útil para seleccionar a los pacientes a la terapia de resincronización a pesar de todos estos esfuerzos por la búsqueda del candidato ideal todavía la terapia de resincronización cardíaca deja un 30% de pacientes que no responden a ella y los mejores respondedores están con el QRS más ancho el bloqueo de rama izquierda a las mujeres y la miocardiopatía no isquémica ahora bien qué podemos hacer nosotros a qué pacientes podemos llevar a la terapia de resincronización y tener un mayor éxito si nosotros revisamos la epidemiología de la insuficiencia cardíaca en latinoamérica publicada por boch y colaboradores en la journal american college of cardiology tenemos este seis grupos estos seis grupos de pacientes acá con letras blancas donde él publica los rangos porcentuales de cada uno de esos grupos de enfermedad y acá en la primera tenemos la insuficiencia cardíaca isquémica coronaria que las empresas han diseñado electrodos multipunto para tratar de mejorar la terapia la resincronización también está la enfermedad de chagas y la enfermedad valvular reumática que no tienen buena respuesta a la resincronización entonces nos quedaríamos con estos grupos de enfermedades que tenemos acá y nosotros le añadimos uno que es la insuficiencia cardíaca secundaria estimulación en punta de ventrículo derecho que también tiene un rango porcentual bastante elevado entre el 3 al 30 por ciento y veremos posteriormente que hablaremos sobre este tema en nuestro departamento diseñamos un estudio donde el objetivo era describir variables electrocardiográficas asociadas a mejor respuesta de la resincronización cardíaca y estudiamos varias variables del electrocardiograma pero veamos qué encontramos por qué se nos ocurre el diseño de este estudio porque vimos en europeis una publicación titulada un método simple y nuevo para evaluar la disincronía ventricular publicado por el doctor daniel ortega y el doctor luis barja argentinos de buenos aires a los cuales las agradezco en mi formación porque fui felo del grupo de ellos allí en el hospital de austral de buenos aires observen cómo estos autores con un electrodo colocado dentro del seno coronario la porción más distal del seno coronario reflejaba un electrograma que se retrasaba con respecto a los qrs del electrocardiograma de superficie y en este retraso obsérvense que acá entre las dos líneas azules tenemos el qrs más ancho del electrocardiograma de superficie y en estas líneas rojas entre ellas tenemos un electro un qrs más estrecho y acá obsérvense que podemos ver que tenemos el qrs más ancho entre las líneas azules y el qrs más estrecho entre las líneas rojas si nosotros al qrs más ancho le restamos la duración del qrs más estrecho quizás estemos logrando un acercamiento a lo que ellos describen de lo que está pasando con la disincronía eléctrica registrada con el electrodo dentro del seno coronario y a eso le nombramos dispersión del qrs en el electrocardiograma de superficie y nos preguntábamos será la dispersión del qrs una variable que exprese índice de disincronía en el bloqueo de rama izquierda observen en este ejemplo como la mayor duración es de 180 y la menor es de 120 con una dispersión del qrs de 60 milisegundos llevamos un grupo de pacientes a la terapia de resincronización y las mujeres del grupo de los respondedores las mujeres tenían un mayor valor de dispersión del qrs previo a la terapia de resincronización con diferencia significativa con relación a los hombres y después de resincronizado los respondedores las mujeres tenían una dispersión del qrs menor que la dispersión del qrs de los hombres con diferencia significativa y miren qué curioso lo que sucedió con la fracción de eyección ese grupo de mujeres que pos resincronización tenían una dispersión del qrs menor pues tenían una fracción de eyección mucho mayor entonces estos resultados los publicamos en la revista cor salud de la sociedad cubana de cardiología y lo titulamos dispersión del qrs como índice de disincronía en el bloqueo de rama izquierda y de sincronía tras la terapia de resincronización cardíaca una variable de respuesta exitosa y el doctor nirak barman electrofisiólogo de la cleveland clinic nos escribe inmediatamente que se lee el artículo y nos dice que estaba seguro que estamos en presencia de una variable novedosa para identificar pacientes que sean respondedores a la terapia de resincronización cardíaca y de esto se trata se trata de buscar en el electrocardiograma como herramienta fundamental variables que nos ayuden a identificar pacientes que respondan mejor a la terapia de resincronización cardíaca vayamos ahora al séptimo grupo que le habíamos añadido en la epidemiología de la insuficiencia cardíaca y son el grupo de pacientes que con la estimulación en punto de ventrículo derecho presentan una insuficiencia cardíaca secundaria las guías dice que este grupo de pacientes tienen que ser llevados a la terapia de resincronización cardíaca estos estudios que aquí le escribimos el estudio moss madrid del david y el intrinsic mencionan que los pacientes con estas asociaciones que están descritas acá evolucionan más fácil a la insuficiencia cardíaca secundaria cuando son estimulados en la punta de ventrículo derecho por eso las empresas se han lanzado en la búsqueda de algoritmos para evitar la estimulación en punta de ventrículo derecho y esos estudios lo que concluyeron fue que el marcapaseo ventricular y no la pérdida de la sincronía aurículo ventricular era el predictor más importante de disfunción del ventrículo izquierdo por eso había que evitar la estimulación innecesaria en la punta de ventrículo derecho nosotros en estos 82 pacientes estimulados en nuestro servicio de electrofisiología en la punta de ventrículo derecho y que necesitaron un 100% de estimulación porque eran dependientes totales por bloqueo a b de tercer grado 31% de esos 82 pacientes evolucionaron a insuficiencia cardíaca incrementando los diámetros telediastólicos y los diámetros telediastólicos del VI decreciendo la fracción de eyección con una media de 57 a un 49 por ciento entonces en el 2015 los autores argentinos que ya les he venido mencionando daniel ortega y luis tante barja se preguntan es hora de cambiar el sitio de estimulación en el implante de marcapasos en el ventrículo izquierdo perdón en el ventrículo derecho y es importante esta pregunta porque estos autores se hacen esta pregunta aquí en el 2015 pero yo que he estado relacionado con ellos sé que desde mucho antes vienen haciendo el esfuerzo de la estimulación gisiana y tienen varios estudios publicados al respecto pero veamos que está escrito en la literatura en el 67 por casualidad estimulan el as de gis y publican que una vez que se estimulaba el as de gis los caminos de la conducción eran los fisiológicos y por lo tanto esto podía ser beneficioso para el paciente después 11 años después es que publica circulation que la estimulación distal del as de gis podía normalizar un bloqueo de rama y 22 años después en la propia revista circulation se plantea que la estimulación en el as de gis podría ser un acercamiento a una activación fisiológica del sistema de conducción y a una resincronización eléctrica de los pacientes con bloqueos de rama pero qué sucede nosotros cabría preguntarse si los bloqueos infragicianos también los podemos estimular en el gis qué es lo que sucede estos autores españoles seleccionan un grupo de pacientes que los llevan a la estimulación gisiana y logran normalizar el patrón de bloqueo de rama izquierda esto se logra cuando cuando la penetración del screwing en el miocardio penetra las fibras de conducción y con una alta salida del voltaje de estimulación nosotros logramos capturar fibras que todavía no están enfermas y logramos normalizar el patrón de bloqueo de rama izquierda bueno con el marcapaseo en el as de gis entonces las empresas se han lanzado a la fabricación de diferentes herramientas que nos permitan dejar el electrodo ubicado en el as de gis y se habla que el marcapaseo en el as de gis como conclusión es un modo atractivo de marcapaso fisiológico que es muy prometedor para futuras aplicaciones en pacientes que son candidatos tradicionales a marcapasos de ventrículo derecho y oigan esto último que acotan en la conclusión así como a una terapia de resincronización cardíaca entonces estamos hablando de presente y futuro el presente es que ya la estimulación del as de gis tiene que ir tomando cada día más espacio en nuestros servicios de electrofisiología y el futuro está en que la estimulación del as de gis puede ser una forma de terapia de resincronización cardíaca obsérvense en este estudio publicado que se titula estimulación para gisiana guiada por un índice de correlación cruzada con dos derivaciones electrocardiográficas esto que le mencionamos acá el sincromax es un dispositivo diseñado por autores argentinos los que ya le he venido mencionando también el doctor daniel ortega y luis dante barja y también el doctor emilio logarzo ha estado inmerso en estos estudios pues este equipo es el que permite realizar la correlación cruzada de las dos derivaciones y seleccionar cuando estamos cerca del gis cuando existe sincronía eléctrica a la hora de estimular al paciente en ese sitio de estimulación y en este enlace de youtube que tenemos acá el doctor emilio logarzo hace una referencia a cómo ellos logran implantar el electrodo en el as de gis sin utilizar las herramientas que han diseñado las empresas es decir con las mismas herramientas que utilizamos para implantar un electrodo en la punta de ventrículo derecho el doctor emilio logarzo nos deja ver aquí cómo logra alcanzar el as de gis y con este dispositivo entonces evaluar cuando tiene sincronía eléctrica el paciente los autores argentinos daniel ortega y luis dante barja también mencionan la resincronización electromecánica con estimulación sectal de alta energía ya yo se los había mencionado en el artículo de los autores españoles que lograron normalizar un bloqueo de rama izquierda en un grupo de pacientes que tenían bloqueo infragiciano lo al aplicar altas salidas de energía en el estímulo ubicado en el as de gis pero esto está interesantísimo también cuando publican en europeis que la estimulación no selectiva del as de gis con una onda bifásica podría enaltecer la resincronización sectal de los pacientes con bloqueo de rama que es lo que sucede la onda de estimulación que nosotros aplicamos en la punta de ventrículo derecho siempre va a ser monofásica es la que está incluida en los dispositivos de estimulación eléctrica actualmente pero ellos se refieren a otra onda una onda eléctrica diseñada por ellos que tiene un patrón inicialmente negativo y después posteriormente positivo en la punta del electrodo que estimula en el as de gis o cerca del as de gis porque ellos hablan de estimulación no selectiva y esta es la forma de la onda en la región del anillo del electrodo que estimula en el as de gis recuerden que esta es la punta y este es el anillo que está más proximal y la punta más distal esa onda de alta energía se conoce como exting y qué es lo que logra la onda de estimulación si nosotros tenemos un bloqueo del as de gis infragiciano y estimulamos acá pues la onda va a penetrar todo el as de gis bloqueado al final lo va a capturar y va a capturar también el músculo en esta literatura que referimos acá debajo pueden encontrar bien explicado este fenómeno y entonces sería ideal plantear que en un futuro la asociación del extin o la onda de alta energía en un dispositivo de estimulación septal podría ser utilizado para resincronizar los pacientes estamos hablando de que este pudiera ser el futuro de la resincronización y no la estimulación multisitio miren acá como estos autores logran en un bloqueo de rama izquierda obtener un qrs angosto con un eje normal del electrocardiograma por eso pensamos que este pudiera ser el futuro de la resincronización cardíaca en estos dos artículos se publican las recomendaciones para la estimulación en el as de gis y se hace una revisión de la literatura y un meta-análisis para la estimulación permanente en el as de gis sería bueno que consultaran estos dos artículos que revisan y concluyen un grupo de criterios interesantes para la estimulación en el as de gis ahora recuerdan los 82 pacientes que les habíamos mencionado que en nuestro servicio se habían estimulado en la punta de ventrículo derecho y que habían evolucionado a insuficiencia cardíaca bueno nosotros realizamos un estudio en nuestro departamento que lo titulamos estimulación eléctrica permanente en región sectal en pacientes con insuficiencia cardíaca secundaria estimulación en ápex de ventrículo derecho recuerden que este grupo de pacientes por las guías tienen que ser llevados a la resincronización a la estimulación multisitio pero que hicimos nosotros con la ayuda de la fluoroscopia ubicamos el electrodo anatómicamente donde pensamos que está el gis y auxiliados por el electrocardiograma cuando obtenemos un electrocardiograma similar al basal con un QRS y los vectores similares a la normalidad pues entonces creemos que estamos en un sitio donde el paciente está sincronizado eléctricamente y que obtuvimos en estos pacientes pues entonces una dispersión del QRS que disminuyó progresivamente con un incremento de la fracción de eyección y que concluimos que la estimulación sectal puede constituir un sitio de elección en pacientes con disfunción sistólica de ventrículo izquierdo secundaria a estimulación en el ápex de ventrículo derecho los cuales presenten QRS estrecho en una conducción intrínseca pues en la muestra estudiada produce una mejoría en la sincronía electromecánica demostrándose incrementos significativos en la fracción de eyección entonces este grupo de pacientes no es necesario llevarlos a la terapia de resincronización con estimulación multisitio con tan sólo un electrodo ubicado en el as de gis y la utilización de las radioscopias y auxiliados por el electrocardiograma nosotros podemos lograr la resincronización de estos pacientes esto fue lo que hicimos en cuba y por eso la pregunta es qué hicimos en cuba pues esto que les mostramos y qué podemos hacer en latinoamérica pues esto que les mostramos esto es importante para la ayuda de los pacientes que evolucionan a insuficiencia cardíaca con estimulación en punta de ventrículo derecho que podemos concluir que la insuficiencia cardíaca continúa siendo una entidad de difícil tratamiento que la electrofisiología y en ella la estimulación cardíaca puede ayudar en un por ciento aunque bajo de pacientes con insuficiencia cardíaca a mejorar su clase funcional y la terapia de resincronización lo ha demostrado que en la selección de pacientes para la estimulación permanente en lo el electrofisiólogo puede ayudar a no desincronizar esto es un concepto muy importante tenemos que tratar de no desincronizar y mantener la sincronía eléctrica usando la estimulación sectal alta o para gisiana ofrecer a pacientes con bloqueo aurículo ventricular completo y qrc angosto con una fracción de eyección alrededor del 40 por ciento la estimulación sectal o para gisiana que los va a ayudar y los va a favorecer y les va a mejorar su clase funcional es necesario que el cirujano o cardiólogo dedicado al implante de marca paso se familiarice con las técnicas y materiales para los implantes de electrodo en la región y ciana y por eso le habíamos dejado el enlace de youtube que pueden visitar y yo creo que esta es la conclusión más importante porque este tiene que ser el futuro de la resincronización cardíaca y de la estimulación sectal probablemente la estimulación y ciana con onda bifásica exting en algunos años reemplace a la terapia de resincronización cardíaca con estimulación multisitio se necesitan estudios más amplios que lo demuestren pero es innegable que el camino de la normalidad en la conducción eléctrica cardíaca es superior en cuanto a sincronía electromecánica hasta aquí los criterios que queríamos abordar con ustedes las cuestiones que queríamos abordar con ustedes el conocimiento que le queríamos transmitir y agradecerle nuevamente a los que nos escucharon y al comité organizador del congreso nicaragüense de cardiología